¿Qué es la representación de los campesinos? 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 Bueno, estamos intentando avanzar hasta ese sentido, pero eso va a depender de los sectores como tal, que se involucren y formen parte de esta democracia participativa que nosotros queremos comenzar a que se ejecute y se vuelva una realidad a partir del próximo año.